Tuvo burtura en el alma Lo sonado y lo cantaré Lo sonado y lo cantaré Su corazón fue una lluvia amada Hay que alumbra oscuridad Su vida siempre fue una alba Lo sonado y lo cantaré Lo sonado y lo cantaré Su corazón fue una lluvia amada Hay que alumbra oscuridad Su vida siempre fue una alba Su vida siempre fue una lluvia amada Su vida siempre fue una lluvia amada Pero una noche encontró Por el sendero del sueño La estrellita que guió El sinfín de los besos